El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se unió este lunes 18 de junio a las numerosas voces críticas contra la política de Estados Unidos de separar a los niños de los padres que cruzan la frontera sin documentos y aseveró que los menores no deben ser traumatizados. Sin mencionar de manera expresa a Estados Unidos, Guterres fue claro al expresar que como cuestión de principios los migrantes y refugiados siempre deben ser tratados con respeto y dignidad y de conformidad con el derecho internacional vigente. La declaración es una poco común crítica de parte del titular del más importante puesto de la diplomacia internacional, que por norma se abstiene de comentar sobre las políticas de países específicos. La política de separación de familias en las fronteras en Estados Unidos atrajo también este lunes la crítica del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Seidrat al-Hussein. En la apertura de la sesión regular del Consejo de Derechos Humanos, el funcionario consideró que es inconcebible que cualquier país busque disuadir a los padres de emigrar infligiendo tal abuso a los niños. De acuerdo con las autoridades de Estados Unidos, la política de cero tolerancia contra migrantes que cruzan la frontera con México sin documentos ha provocado la separación de casi 2,000 niños de sus padres en las últimas seis semanas. Notimex.